Dejé entrar a Tlaxcala en mi historia. Conocí a la cuna de México, tierra guerrera por naturaleza, que me tocó el corazón con la belleza de sus escenarios naturales, donde viví la emoción de la aventura y retos sorprendentes que me hicieron vibrar de adrenalina, de felicidad. Es tierra que impacta. Tlaxcala sí existe y es más de lo que crees. ¡Gracias!